Jorge Masvidal es actualmente uno de los peleadores de UFC más conocidos y sí que se lo merece. Desde su regreso en 2019 simplemente la rompió y demostró tener una evolución consistente que absolutamente nadie se lo esperaba. Pero antes de llegar al estrellato y reconocimiento mundial Jorge tuvo que cosechar algunas victorias que lo ubicaron como uno de los mejores peso welter del planeta. Es por ello que hoy te presento 5 rivales de Jorge Masvidal antes y después. Después de que Jorge venciera a Ross Pearson por decisión unánime el UFC le dio una gran chance al peleador latino. Enfrentaría a un ranqueado top 15 de la división como lo era en aquel entonces el norteamericano Jake Ellenberger. Jake venía de derrotar por noco técnico a Matt Brown y quería posicionarse en las 170 libras. Jorge previo a esta pelea había hecho una preparación fantástica y eso se notó el día de la pelea. A Jorge tan solo le tomaron 4 minutos del primer asalto para finalizar a Ellenberger y entrar por fin al top de la división. La victoria que catapultó a Jorge en la división fue cuando se enfrentó a el vaquero Donald Cerrone, quien en aquella época se posicionaba en el quinto lugar del peso welter y venía en una racha increíble de victorias. Recordemos que Donald estaba invicto hasta aquel entonces en el peso welter. Desde que subió a las 170 libras Donald había tenido cuatro victorias seguidas. Una por sumisión ante Alex Oliveira y tres por knockout ante rivales como Patrick Coutt, Rick Astori y Matt Brown. Era por ello que Cerrone era uno de los favoritos en disputar el título, pero Gainwright arruinó los planes del vaquero, ya que en la pelea le proporcionó una paliza a lo largo de la pelea que finalizó en el segundo asalto. Con esta victoria, Jorge estaba en la elite. Tras una apretada derrota contra Demia Maya por decisión dividida y posteriormente una clara pelea perdida ante Stephen Thompson, Jorge pasaría un año fuera del octágono del UFC. Durante ese año pasó un tiempo de descanso, de reflexión, de tiempo con su familia y hasta participó en un reality show, pero era hora de regresar, de demostrar de qué estaba hecho. El gran regreso de este peleador de sangre cubana y peruana sería ante el prospecto inglés Darren Till. Till venía de una derrota por sumisión ante el entonces campeón Tyrone Woodley, pero antes de esto se había consagrado con un récord invicto de 17 victorias y cero derrotas. La pelea se daría en tierras de Darren y además el inglés era el claro favorito del encuentro. Casi nadie confiaba en un Jorge que estuvo más de un año fuera de las jaulas. En la pelea, a pesar de sufrir unos pequeños tropiezos en el primer round, el regreso de Gainwright se consolidó en el segundo asalto con este increíble knockout. Después de derrotar al orgullo de Liverpool, Jorge tendría una prueba más dura. Se enfrentaría contra el entonces invicto 19-0 Ben Askren. Ben era el mayor favorito del encuentro, incluso muchos lo consideraban como el próximo Javib Nurmagomedov. Y además decían que sería el próximo campeón y que Jorge Masvidal no tenía chances contra este peleador. Tal era la confianza que tenía este hombre que subestimó a Jorge y dijo que era una pelea fácil. Vaya error cometió al subestimar a Jorge mientras que Ben daba esas declaraciones tan confiadas, Masvidal ya tenía un plan bien hecho para acabar con Askren. UFC 239 en el T-Mobile Arena. Frente a más de 18 mil personas y frente a millones de espectadores, Jorge realizó el knockout más rápido en la historia del UFC. Y el resto es historia, ya que las secuelas en Askren no solo fueron físicas, sino mayormente psicológicas, terminando con su carrera. ¡Gracias! 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 Y obviamente tenía que estar este duelo en el top Recordemos que Jorge venía de vencer a Askren Y en UFC 241 Tras un gran regreso de Nick Díaz al ganarle a Anthony Pettis El menor de los hermanos retaría a Masvidal Y ese llamado se hizo oficial en UFC 244 Evento que se llevaría a cabo en el mítico Madison Squad Garden En aquel evento no se jugaría un cinturón oficial Sino uno más llamativo El cinturón del BMF Tal fue la magnitud de este evento Que incluso la estrella de boxeo Canelo Álvarez Y su rival Sergei Kovalev Tuvieron que esperar a que Jorge y Nate Acabaran con su pelea para que ellos comenzaran con su duelo Por lo cual se podría decir Que por primera vez en la historia del UFC Y de las artes marciales mixtas Estuvieron a la par O porque no superaron mediáticamente Al boxeo de élite Ahora profundizando en la pelea Jorge dominó el encuentro de principio a fin Durante tres rounds En donde al final el referee paró la pelea Dándole una victoria por nocauténico a Jorge Masvidal Y proclamándose como el verdadero BMF No podemos dejar atrás este suceso ocurrido Después de que Jorge le ganó su pelea a Darren Till Mientras que Jorge Masvidal Daba una entrevista El peleador británico Leon Edwards Al parecer le dijo unas cosas Que a Jorge no le gustaron Y el peleador de sangre latina Le respondió de esta manera Es increíble como un joven de los suburbios de Miami Que solía pelear en los patios traseros de las casas Años después se convirtió en uno de los referentes Más importantes en los deportes de combate Y para muchos es un ejemplo de trabajo Corazón y persistencia Y sin más amigos Espero que les haya gustado el video Que se suscriban al canal Que miren otro de mis videos que están buenísimos Y bueno Sin más Esto fue Nets MMA Y ahí se ven ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!